y yo bueno aunque todo el gusto y bienvenidos a todas y todos a dotv on do and dot es un mes este previo al verano aunque a veces la climatología nos hace ver que tampoco está en verano pero bueno a veces sí y calienta el sol que tiene eso que tiene pues un corte bastante benéfico y solidario no es la primera vez que en un programa de estos hablamos ya en estas fechas además sobre solidaridad y hoy también vamos a hacerlo será en unos días el año pasado también estuvo andón y mesa con nosotros hablando también sobre un acto benéfico un fin de semana benéfico y este año también ha vuelto con nosotros nosotros encantados además de tenerle andon y onguitorri muy bien gracias por volver a parar con nosotros y otra vez a la fecha y otra vez al lío se ha llegado la fecha porque yo un poquito queda un poquito queda los delacranes del norte con andoni mesa empezaron a mover el tema ya hace ya en 2015 empezamos en zalibar y este año vamos a hacer en el horrio y otra vez para las panovas y a ver qué tal no en todo se presenta muy bien hay buen cartel buenos conciertos y un programa así que que la gente colabore y está contigo ahí no a fernández que es coordinadora de aspanovas hay nueva bienvenida muchas gracias que hemos descubierto verdad andoni que ahí no es la hija del chiqui que tenía cuando ha dicho que es de es de basauri pero que no hay invasor y viese en bilbao de un año teníamos aquí el chiqui era de basauri y hemos coincidido eso que es que son madre e hija todo queda en casa no por la causa no así es lo vivís muy muy de dentro no hombre si sabemos lo que es llegar a casa no yo sé lo que es llegar a casa de que un día yo he llegado del inste un día y de repente pues me dijeron ayer hasta en el hospital han diagnosticado un tumor entonces en ese momento pues no fue muy consciente pero pero en poco tiempo la vida te cambia no empiezas a contactar con este mundo a ver esta realidad y y yo me siento muy afortunada de poder estar aquí hoy después de un montón de años y trabajando por y para familias que están viviendo eso que nosotros vivimos en un momento determinado y luego la ayuda que supuso para nosotros lo que lo que significaba hispanovas pues poder dar un poco de nosotros también para estas familias que llegan ahora pues para nosotros es para mí es un regalo hispanovas es mi trabajo es un modo vida pero pero para mí ese es un regalo poder trabajar para ellos como bien dices ahí no desgraciadamente lo que vosotros pasasteis pues bueno por muchas familias pasarán la realidad es así de cruda pero lógicamente si tienen una ayuda o alguien que les respalde aunque sea así que lógicamente ya eso ya es un paso eso ya es un es importante no ahora antes de hablar con con andoni un poco de lo que es este este año el acto de este año la edición de este año esta ayuda que os que supone para espanovas para vosotros que se organizan en diferentes municipios actores características para recaudar fondos para espanovas bueno pues de entrada la aportación económica que supone para ti a veces como como espanovas después es vital no porque es verdad que recibimos subvenciones de entidades públicas de instituciones públicas pero no llegan el año pasado el 2018 creo que aproximadamente el 25 por ciento de todo nuestro de todo nuestro gasto se cubrió con con financiación pública el resto lo hemos conseguido gracias a eventos como este a donaciones particulares a venta de merchandising entonces este tipo de eventos para nosotros es la vida es lo que nos da continuidad si si no tuviéramos este tipo de eventos este tipo de aportaciones en el que participan de manera totalmente voluntaria altruista tantísima gente pues probablemente llegaría un momento en el que tuviéramos que plantearnos dejar de hacer algunas cosas de las que hacemos porque económicamente no podríamos hacerlo en el 75 por ciento de vuestro presupuesto es financiación privada digamos si el 10 por ciento es aproximadamente cuotas de socios y luego el resto si son financiación de entidades privadas algunas que colaboran de manera puntual y luego eventos solidarios y venta merchandising y todo lo que lo que podamos hacer si es importante quiere decir que es importante sino la fuente de financiación privada para que llegara a cubrir el presupuesto que se hagan cosas como estas es vital para vosotros si es lo que nos da vida al final hoy en día es lo que nos da vida seguiremos peleando porque nosotros queremos que llegue el día en el que no tengamos que tener que pedir a la gente que nos ayude no porque ojalá podamos un día decir que aspanovas ya no hace falta primero porque ya no existe el cáncer infantil o porque todo lo que hacemos y que las familias necesitan está ya cubierto pero de momento tenemos que seguir haciéndolo porque no hay otra manera las familias necesitan ese ese acompañamiento ese cuidado y tenemos que estar ahí y lo tenemos que sacar pues como como podamos afortunadamente contamos con la ayuda de un montón de personas que ya vemos o sea poner en marcha toda esta maquinaria para que estos dos días en el horrio se mueva lo que se va a mover pues esto no se hace de la noche a la mañana esto ha llevado mucho trabajo y han participado muchísimas personas sin muchos comercios andoni es la cara visible y él es el motor es verdad está donde está de esta historia de esta aventura pero no tiene mucha gente detrás que también le respalda entonces para nosotros es muy importante que haya gente que además de aportar lo que pueden económicamente encima respalda nuestra nuestra actividad porque para nosotros también es muy importante saber que contamos con la confianza de la gente después de lo que ha pasado recientemente con una asociación ha sido muy mediático el tema de una fundación que estaba recaudando dinero para niños con cáncer y al final no ha sido así es importante salir y decir que hay muchas asociaciones y muchas entidades que hacemos las cosas bien que contamos con respaldo de personas que confían en nuestra labor porque porque ven y porque les demostramos lo que hacemos y que nos den la oportunidad de visibilizar nuestra problemática pues es 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 un regalo Andoni es que se levanta Andoni muy temprano a la mañana y entonces piensa mucho que se levanta que antes he oído por ahí me ha sonado una hora a qué hora te levantas Andoni pero esto es de la mañana 3 de la mañana si queréis comer pan hay que repartir oye es que alguien te lo tiene que hacer al igual que Ainhoa y su grupo y Aspanovas al final hacen esta labor tan encomiable para muchas familias al final tú también haces una labor muy importante para aquellos que no nos levantamos a las 3 de la mañana la paradería es dura pero es lo que hay yo me levanto a las 7 me parece muy bien no me levanto a las 3 es buena hora es buena hora pero eso me gusta tener ya un pan fresco paso a la hora ya estaría ya estaría ya bueno esto como broma porque sabemos que se levanta muy temprano Andoni que estás viendo un gran esfuerzo también porque al final tus horarios son completamente diferentes hay un momento que organizar y las horas y es un trabajo como otro cualquiera un poco más duro igual pero es un trabajo adecuarse a los tiempos eso que decía Ainhoa que esto no se organiza en dos días y no sé cuánto tiempo cuántas semanas llevas pues llevamos pues casi desde que acabamos el año pasado casi terminar con una y media con otra que dejamos porque por falta de compromiso de gente que ha estado trabajando y que ahora no le apetecía y tal y dices vale te encuentras solo otra vez y luego hemos encontrado gente de los horarios Soraya, Fer y demás pues que te ayudan a echar lo que haga falta para montar esto de nuevo y a pedir cositas y entre todos pues hemos montado creemos que un evento bastante bonito, un cartel muy completo, los conciertos del viernes en el Plateruena que gracias a las bandas que vienen osea Parabellum, Parabellum, Puro Chile que presenta disco y Nevada que Nevada será el último concierto que hacen, es el último concierto del cantante de John Aguirre y creemos que es un conciertazo muy serio posiblemente señalará Plateruena y la entrada está destinada toda para Hispanovas y el Plateruena pues eso lo que saque en barra y nos cobra el alquiler y se han portado muy bien y creemos que puede salir muy bien y luego el día 29 hay un montón de actividades en el pueblo como la solidaria, juegos infantiles, osea conciertos, paellada solidaria, pinta bien, pinta bien, esperemos que la gente responda y colabore si, porque no, la gente siempre responde, la gente para estos casos, para acabar con las solidarias y verificar y bueno, he pasado un poquito flojo pero bueno, creemos que el horrio puede funcionar mejor y no sé, lo que hemos expuesto está muy bien bueno, de otras maneras, yo siempre suelo decir que uno organiza con su mejor intención, pero luego hay unos factores que no están en la mano de nadie si, luego es que es eso, tú quieres que salga bien pero si no sale no, que puede ser perfecto, pero luego el tiempo ojalá y otros factores externos perfecto tampoco quiero que salga, que salga bien, osea no queremos que sea, pero bueno, que salga bien ya nos damos por satisfechos de todas maneras, todo evento tiene su beneficio, quiere decir, que no hay evento grande o pequeño o mejor o peor ni donativo grande o donativo pequeño todo es importante todo grano suma el año pasado, pues igual, por lo que fuera, pero para nosotros supuso una ayuda inmensa estuvimos súper arropados por toda la gente de Zaldívar los que estuvieron, estuvieron dándolo todo nos trataron, vamos, como si fuéramos de casa y también se recaudó mucho dinero osea que quitando los gastos que hay al final que es muy importante pues quitando los gastos de equipo de sonido de imprenta, etcétera pues que fueron mil y pico euros pues quedaron casi dos mil quinientos, ¿no? si, algo, si bastante bien que es mucho dinero esperábamos algo más, pero bueno, oye, lo que tú dices, no puedes esperar lo que uno quiere lo que salga y poco o mucho, todo vale y todo cuenta, así que pero claro, todo imagino que está inútil todo suma, todo suma, nosotros, mis compañeras cuando me oigan se reirán porque es algo que nosotros medimos los resultados de los eventos muchas veces por acciones, ¿no? si conseguimos veinte euros, esos son dos vales de comida para las familias si conseguimos treinta, eso es el mantenimiento del piso de un día si conseguimos seiscientos, es un taller de musicoterapia durante un mes si conseguimos dos mil quinientos, pues fíjate, osea, ya son casi tres talleres durante tres meses quiere decir que todo es importante sí, la cosa es esa que y si alguien puede dar dos, pues luego habrá otro que de otros dos y otros dos, y al final sumaremos esos diez que nos permitirán dar ese vale de comida o de cena para las familias entonces, para nosotros es importante, o sea, sea lo que sea, todo viene bien, todo es necesario y además es que sabemos que son donativos y acciones que la gente hace desde el corazón, ¿no? entonces para nosotros es súper importante Tú como coordinadora te iba a preguntar, Andoni es una persona muy volcada en ediciones de este tipo solidaria y unéfica para recaudar fondos para asociaciones y demás, en este caso Aspanovas a nivel de Vizcaya, ¿eso es algo habitual? Sí, la verdad que... ¿La generosidad de la gente es algo habitual? Sí, yo debo decir, de reconocer que hay que sentirse orgulloso, ¿no? de dónde vivimos y la gente que nos rodea, porque tenemos un pueblo muy solidario durante los últimos años hemos ido a hablar mucho de la crisis, pero hay algo que no está en crisis y es la solidaridad de la gente, o sea, y la gente de la calle es la que es capaz de quitarse un poquito de lo suyo por hacer algo por los demás, no sólo por Aspanovas, ¿no? sino por otro montón de colectivos que también necesitan ayuda Y los que menos tienes son siempre los que más dan O sea, eso es así, tú ves las carteleras de los fines de semana y es difícil no encontrar un evento solidario no a favor de Aspanovas, sino a favor de cualquier otro colectivo que necesita apoyo Entonces, claro que hay respuesta y hay ganas de ayudar, o sea, tenemos que estar muy orgullosos de la gente con la que convivimos porque siempre están dispuestos a dar, y eso es un tesoro Yo te lo comentaba yo, he pasado el fin de semana en Abadiño para Biocruces Sí, lo spinning Este fin de semana para Síndrome de Angelman, para KV Aquí en Durango El triangular, el centenario de la cultural, entre medias no lo sé, pero luego viene el horrio con vosotros Así que siempre hay un momento, y sobre todo ahora finalizando el curso y demás Siempre es un momento, parece idóneo un poco para organizar, porque la climatología acompaña Sí, lo suyo, es hacer cosas en el exterior Eso es, ¿no? Hablanos de la programación, Andolín Pues sí, hay un poquito de todo Más allá de lo que hemos comentado, los conciertos y eso, del 28 Síndrome del Plateruena, porque se anime todo el mundo ahí, estas las entradas a la venta ya, a través de la web y hemos dejado el horrio también, y luego pues el cartelazo Es un juego que hemos montado para el horrio, que como podéis ver ahí, vamos, empieza la mañana A las 10 de la mañana empieza la tóngola, luego de 10 a 2 habría juegos infantiles, pues pintacaras, creo que va a haber hinchables también, pues un montón de talleres infantiles, un montón de cosillas A las 11, exhibición de equipos y ni autodefensa, o sea, defensa personal Que viene un grupo de Durango, o les conoces, estuvieron el año pasado Y luego los del equipo, si son el este del horrio, los del Indar Sport Conciertos, ropa vieja, a las 12, a la 1 llegarán los demás curvas con las motos Hacer ahí acto de presencia y colaborar en el evento A la 1 y cuarto hay mariachi, Pierre, mariachi Tijuana, que es muy bueno, ya le conozco y he trabajado con él y el chaval se le hace muy bien A las 2 sería la paellada solidaria, que será 3 euros, yo creo que está bien, no os parece caro ni un buen plato a paella y demás Y además, que la hace la asociación de Turríos del Horrio ¿En la asociación? Turríos del Horrio, de esto, de las sociedades del Horrio Luego de 4 a 6 habrá Paseos en Pony, de la mano de Jamaica Espy, de Bichos del Horrio A las 5 y media, Astrocolatada Solidaria, que será un euro, como siempre hemos hecho Que la va a hacer la Icastola del Horrio, Chinchirri Icastola A las 6, Teatro Callejero, que viene Amparito Show, Cecilia Que también he visto lo había pasado y se le hace muy bien y es una chavala muy baja A las 7, queremos grabar un vídeo en la plaza, que van a ser 5 minutos El Villarcito Solidario que tocamos en... ¿Dónde fue? En el Multiusos, ¿no? En noviembre Lo hemos grabado, pues hemos metido Arpa, que ha metido este año Narea Barrunchea Y algunas cosillas más, guitarra acústica, más coros, niños, adultos Las dos cantantes de Stor, Johanna y Irache Y ha quedado, luego te la pongo para que la oiga, se ha quedado muy bonita Y queremos hacer un vídeo, pues eso, para sacar un CD a 5 minutos de venta Si se puede para ir siempre, pues canción y vídeo Y luego, pues habrían dos conciertos a las 7, Space Octopus Y para terminar a las 8, pues Ugoi, que es la banda de Lorrío Y creemos que es un cartel muy variado para todos los públicos y bastante bonito, no sé ¿Qué te has volcado en Lorrío? De momento, muy bien, o sea, fenomenal Están dando cosas, vamos, sin parar O sea, que estás contento Sí, sobre todo Fer y Soraya están que no paran de recoger cosas He mandado esto, mandado lo otro Y vamos aquí, vamos para allá O sea, increíble, la gente, chapó O sea, desde aquí, muchas gracias a todos Los que han colaborado y los que van a colaborar Se ha volcado en Lorrío Increíble, increíble, sí Sí Sí, bueno, Lorrío, luego gente de fuera Que manda cosas, se llama Por ejemplo, un amigo de Sevilla ha vuelto a mandar La camiseta de Sevilla firmada, el portero, por toda la plantilla de Sevilla Detalles bonitos El fin de semana 28-29 28 en Durango los conciertos, viernes y 29 en Lorrío Eso es el fin de semana de Lorrío El fin de semana completo LGTV Yo creo que esta semana, sí, claro Este fin de semana es el día, el fin de semana de la diversidad cultural en Yurreta también ¿Ah, sí? Van a hacer arroces, de diferentes culturas De todo el mundo De todo el mundo suele hacer fiestas, creo Así que es diverso El julio es diverso Sí, sí, hemos pillado esta fecha porque queremos que es buena Porque luego ya julio, luego se va a gente de vacaciones Y no sé Hemos pensado que la fecha era bastante buena Y también hay fiestas de aparta y de no sé qué más Pero no puedes estar mirando Y luego ya irte más después de julio y agosto, septiembre, el tiempo Y no sé No sé, hemos pensado que es buena fecha Y a ver si hay suerte Y que la gente se anime Eso es un enigma lo de las fechas Pero tienes que poner la fecha Es eso, no puedes poner a gusto de todos O aquí sí, aquí no Eso es un enigma Pero tienes que poner la fecha Y bueno, que vaya lo mejor Así es ¿Estuviste ahí, no? En Zaldívar Sí ¿Qué tal? Pues ya he dicho antes que... ¿Contentas? ¿Estuviste con tu madre? ¿Eh? ¿Estuviste con tu madre? Sí Pues estuvimos encantadas Porque llegas a un entorno en el que, bueno, pues conocíamos Yo conocía a Andoni, había hablado con él Pero no conocía a mucha más gente Y en tres minutos era como si fuéramos de toda la vida De casa, ¿no? Sí Y notabas el cariño con el que te hablaban De lo que significaba para ellos aspanogas Y eso al final, pues te mueve, ¿no? Porque, claro, cuando uno lleva tanto tiempo A veces, pues es fácil emocionarse Porque, claro, llevas mucho tiempo Pero cuando ves que gente que no lleva tanto tiempo O cerca de ti Y de repente habla de ese cariño De lo que haces, de cómo lo haces Pues para nosotros al final es la recompensa, ¿no? Es saber que lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Por eso es muy importante No solo la parte de la parte económica, ¿no? Sino también el estar con otra gente Y ver que confían en lo que hacemos Y que nos ayuda también un poco, ¿no? A no perder la perspectiva, el camino Y a seguir haciendo lo que hacemos Porque es lo que tenemos que hacer O sea que... Vamos a marchar un momento a publicidad Porque no lo hemos dicho Pero cumplís 30 años 30 años Se dice... Antes de ir a Andoni Nosotros vamos 4 ya Nos van a crear los 4 Y eso llevan 30 años Y 30 pasan... 30 años pasan muchas, muchas cosas Vamos un momento a publicidad Y ahora volvemos Hablando con Ainua y con Andoni Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!